Como usted lo quería ver, Ricardo Montaner en vivo. El ritmo y romanticismo de esta estrella de la canción, atrapados en un video único especialmente para usted. Adquíralo hoy mismo y reciba gratis un audiocassette con sus éxitos musicales. Pídalo al 709-8486, del interior al 91-800-701-50. Aceptamos tarjetas de crédito. Aceptamos tarjetas de crédito.